Te doy la bienvenida una semana más a SaaS Product Chat. Comenzamos el episodio 111 del show. Para hoy hemos pensado que sería interesante trazar a grandes rasgos las diferencias que existen entre los infoproductos, que puede ser desde un e-book, una newsletter en Superstack, cobrar en Patreon por crear tutoriales, un curso en Udemy y los productos o negocios SaaS. Y para ello vamos a poner algunos ejemplos de infoproductos que puedan ayudar a entender estas diferencias de una forma más clara. Y nada, llegó el momento, como siempre, de saludar a mi amigo Claudio Cosío, que la semana pasada, claro, no nos podíamos ver, pero bueno, ya tengo muchas ganas de hablar contigo de este tópico, porque además acaba de lanzar tu libro y tiene que ver, ¿no? Sí, 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 muchas gracias. Sí, ha habido mucho trabajo, cierre de año. Pero bueno, contentos ya que por fin se va a acabar este 2020. 2021 promete. Justamente ayer hicimos el cierre del Open Enchilada Project también por la tarde. Estuvimos ahí platicando con Mauro, Mikey, Bulfrano también y con Iván. Y bueno, justamente tocábamos el tema de qué viene en este 2021, ¿no? Y infoproductos es algo súper, súper relevante para el 2021, ¿no? A mi parecer, una de las grandes oportunidades que se han visualizado ya este año es todo alrededor del bienestar emocional y sobre todo la salud mental, ¿no? Y creo que el tema de los infoproductos es un nicho por detonarse, ¿no? Ya hay aplicaciones bien conocidas, Calm. Hay una aplicación que conocí en Zaster que se llama Puramente, que es de un chico, un emprendedor de Argentina, de la Argentina. Y bueno, y sí, pero también hay mucho infoproducto o infoproducto alrededor de salud mental, alrededor del ejercicio también, ¿no? Y creo que va a ser una de las tendencias más importantes para este 2021, ¿no? Y bueno, y sí, justo, estoy apostando por ello también, ¿no? Este, ya ahorita hablamos más al ratito del libro, pero un gustazo de verte otra vez, Dani. Aquí andamos. Sí, además ya tenemos aquí todo preparado por Navidad. Y bueno, pues esto, las diferencias entre estos dos conceptos es importante hablar primero de los infoproductos. Primero, a ver, un infoproducto, al final la diferencia es que, primero, el valor del tiempo de vida del cliente es mucho más corto que los negocios de suscripción o SaaS, software as a service. En los infoproductos no necesitas necesariamente ofrecer valor nuevo cada mes para reducir esa métrica de la que tanto hemos hablado, como es el churn. También puedes subsistir a base de una sola compra por cliente. Realmente no necesitas recurrencia en tu modelo. Pero, obviamente, también necesitas diferenciarte. Puedes usar tu marca personal. De hecho, hay mucha gente que usa su propia audiencia en Twitter o en una newsletter para crecer ese infoproducto. Y, además, lo hace en un periodo de tiempo corto. Y, por supuesto, tiene sus downsides. En el largo plazo no hay modelo de recurrencia, por tanto, la gente paga una vez y ya lo tiene de por vida. Pero es también bastante complicado hacer crecer ese negocio porque no tienes unos ingresos fijos cada mes, los ingresos no son predecibles como en SaaS. Y, además, fuera de tu propia audiencia y de ese boca a boca, no es tan fácil hacer crecer un infoproducto como lo es. Bueno, fácil no, pero, digamos, hay un múltiplo grande en un negocio SaaS que puedes hacer crecer. Y, en cambio, en el infoproducto es más complejo, pero son dos realidades diferentes. Perdona, es que se me... Ahí está, ahora sí. Maldito Zoom. Bueno, sí, y sobre todo... A ver, difiero un poquito en eso. Vamos, voy a diferir un poquito contigo eso. Yo digo que sí, y estaba buscando justamente ese tuit. Ahí lo voy a dejar en las notas. Es muy importante entender que sí puedes generar cierta recurrencia alrededor de un infoproducto, siempre y cuando esté ligado al valor por el cual la gente te empezó a pagar. Voy a poner el ejemplo de David Kadavi. David escribió un libro que se llama Design for Hackers hace mucho tiempo. Fue el número top 10 en Amazon, o sea, tuvo muy buen éxito. Y ahorita ha sido... Tiene un podcast que se llama Love Your Work. Muy bueno, por cierto, ¿no? Que habla acerca de todo el proceso creativo. Entonces, él tiene Patreon, ¿no? Donde es lo que él dice, ¿sabes qué? Por un café al mes, ¿no? Puedes estar manteniendo esto. Y él genera alrededor como de 4 mil a 5 mil dólares mensuales alrededor de Patreon, ¿no? Eso ha sido muy transparente en ello. Pero, ¿qué le ofrece a la gente de Patreon, no? Les ofrece, por ejemplo, un mailing exclusivo para Patreons, ¿no? Y sobre todo, les ofrece como adelantos a su trabajo que va a venir, ¿no? Entonces, esto les permite que continúen pagando esa tasa recurrente de Patreon, como Patreon supporter, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, lo he visto mucho con también alguien que habla mucho de blockchain que se llama Antonopoulos, ¿no? Él es muy bueno. Lo buscan en YouTube. Y él ha escrito varios libros. Y él lo que hace también es... Saca not... Y obviamente, yo me suscribo o pago su Patreon porque me encanta el tema de Bitcoin, me encanta el tema de Ethereum y toda esta onda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vale, tiene siempre sus contenidos en YouTube, gratuitos, pero después a sus Patreon supporters, lo que él hace es que les ofrece como charlas o webinars exclusivos para ellos. Y adelantos a su investigación también. Entonces, ¿eso qué hace? Que generes esa... Que la gente te continúe pagando, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes nada más un libro, pues sí, ¿no? Que es en mi caso, ¿no? Que voy a... El primero de febrero lanzo la guía Startup y la gente ahorita está en preventa, pero una vez que sucede, ya... O sea, que se publica, se mandan los libros y se acaba, ¿no? Entonces, ahí sí que termina, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que sí hay modelos que puedes agarrar partes del modelo de negocio SaaS y bajarlos a un infoproducto, ¿no? Siempre y cuando, como te digo, estés generando esos objetos de valor en durante... Pues, mensualmente, ¿no? Es así de sencillo. Bueno, es así de complicado. Porque sencillo no es, ¿no? A ver, hay una fina línea ahí, ¿no? Que separa un infoproducto y un servicio SaaS o un producto SaaS. Y yo, como sabes, y tú también creo, somos seguidores de Rob Walling. Y Rob Walling, pues, en Indie Hackers, en el podcast, dejó ahí varios comentarios muy buenos sobre esto. Y uno de ellos fue que Drip, la empresa que vendió, fue un infoproducto al principio y luego, pues, empezó ya a generar más beneficios y ya montó el SaaS completo, ¿no? Y él justo habla mucho de construir tu propia comunidad. Primero, para vender el producto. Y eso está muy bien. Y Rob no iba para nada de email marketing guru ni nada de esto, pero sí que su contenido ya apuntaba a una comunidad de fundadores de SaaS y startups. Y supo madurarla hasta el punto de convertir a muchos de esos en sus usuarios de pago, ¿no? En el SaaS. Pero luego, hay casos como el de Daniel Basayo, que fue un ingeniero de Amazon, que dejó Amazon y creó su propia startup, pero básicamente, él cuenta en un artículo que dejo ahí en la bio, que él generó más de 200.000 dólares en ventas vendiendo su PDF de Good Parts of Amazon Web Services. Es un PDF de 173 páginas, un libro, un e-book, y luego también vendiendo un vídeo de 100 minutos que explica cómo crear comunidades en Twitter. Y este, o sea, este infoproducto no le genera los mismos ingresos recurrentes cada mes. Tuvo un pico de ventas, le generó más de 200.000 dólares y ya está. Igual, el siguiente mes pues tiene muchas menos ventas, pero ya te digo, eso es importante al que da la diferencia, ¿no? Luego, hay ejemplos de, por ejemplo, Peter Levels, que es un claro ejemplo de compartir en público, compartir todo su proceso en Twitter con mock-ups, no tiene vergüenza compartir sus MVPs y es increíble su habilidad para crear comunidades y generar feedback a través de encuestas en Twitter y en todos los hilos, ¿no? Entonces, digamos que sabe ganarse la confianza de ese segmento de makers dentro de Twitter y a partir de ahí crea la comunidad de NomadList y crea también la comunidad de Remote OK. Y empieza, para mí, NomadList propiamente no es un modelo SaaS, ¿por qué? Porque al final NomadList tiene un montón de data geolocalizada, continuo dinámico, que la propia comunidad va actualizando y manteniendo vivo, pero él tampoco tiene que estar manualmente cambiando ni haciendo grandes updates en su producto. Es verdad que lanza pues cada cierto tiempo pues nuevas features, ¿no? Pero, como decíamos en el episodio pasado, en el 110, una de las principales características de los productos SaaS es que cambian constantemente para que se perciban novedades, ¿no? Para ir más rápido que la competencia, para que se corrijan pronto los errores. Y yo creo que NomadList se parece mucho más a un indie hackers, a un product hunt, construye, digamos, un producto encima de una comunidad pero mantiene un modelo híbrido. Vive de anunciantes por un lado y luego también vive de una suscripción, pero esa suscripción es un poco una excusa para que no entren spanners. Por ejemplo, en Remote OK es una bolsa de trabajo para los que no conozcan esta comunidad y es una bolsa de trabajo enfocada a desarrolladores que buscan trabajo remoto, pero no solo eso, o sea, no solamente desarrolladores, también diseñadores, marketeros, gente de Product Management y básicamente, claro, mi punto aquí para ir ya terminando con mi argumento es que es un meritazo por parte de Peters el haber conseguido convertir a su audiencia en usuarios pagos como el caso de David, pero aquí hay mucho de que la pura comunidad va creando el contenido, va, digamos, haciendo crecer el negocio, pero propiamente los SaaS, como yo lo entiendo, es más como una herramienta o una herramienta o un servicio en el que entras cada día y en el que vas, digamos, gestionando tus proyectos y etc. O sea, es otro tipo de concepto, pero, bueno, podría clasificarse dentro de SaaS. No sé qué opinas aquí, si te ha quedado claro mi argumento de Nomad List y Remote OK versus SaaS. ¿Qué opinas? Sí, a ver, y, o sea, seamos, a ver, vamos a dejar las cosas bien claras. ¿Qué es lo más rentable? Un producto SaaS. Bar none. ¿Sí? Ok. Porque, obviamente, el, porque, escala infinito, ¿no? Es lo que te permite tu tarjeta de crédito que has puesto detrás de tu Heroku o de tu AWS o de tu Azure o Google Cloud, ¿no? Entonces, pero, obviamente, hay un proceso de desarrollo detrás. Créeme, yo lo, yo lo, yo lo he vivido, ¿no? O sea, ahorita, tenemos desde, desde julio, julio este año que se juntó un equipito y hicimos una aplicación de, de retrospectivas para, basada en Ethereum y no lo hemos lanzado todavía. Está como, o sea, por, por X y Z, ¿no? Pero eso es el reto de generar un software, ¿no? que puede que te funcione, sí, si utilizas tecnologías ya probadas, pues los sacas en dos patadas. Si es algo más experimental, pues entiendes que hay un riesgo que estás corriendo, que asumes ese riesgo y, bueno, y eso está ahí. El esfuerzo, pues, se ha hecho y está ahí, ¿no? El tema del libro que estoy haciendo ahorita de la guía startup, pues, hace tres meses dije, ¿sabes qué? Vamos a desempolvar el borrador, vamos a darle dos, tres vueltas y nada, y lo lanzó en febrero. O sea, puede tener un hard deadline, esa es la otra, ¿no? Tienes más certeza con un infoproducto porque tú mismo es el tiempo que tú le vas a meter o tu equipo, ¿no? En el caso también de la guía startup, ¿no? Estoy trabajando con Leandro Hemflin que fue mi ex socio en interesante.com con mi madre, la doctora Luz Margarita Saucedo porque ya es doctora, hay que decirle las cosas como son y entonces estoy colaborando con ellos pero tenemos un hard deadline y lo sabemos y no hay ningún problema. O sea, vamos a sacar un libro a trancas y barrancas a como estén. El software también lo puedes hacer y puedes decir que es un MVP, un alfa, un beta pero no vas a monetizarlo estando en alfa ni en beta ni en MVP. Eso no va a suceder, ¿no? Hasta que ya esté el software como tiene que estar y sobre todo feedback de los usuarios para que te digan sí, ya está, yo pagaría por ese software, adelante, ¿no? Y ya una vez que está en producción las dos cosas o están en público, el que es totalmente escalable es un producto SaaS, ¿no? O sea, lo otro es qué tiene que pasar o qué va a hacer Claudio. Una vez que lancé la segunda versión de la guía Startup, pues tengo que trabajar en la tercera versión si es que quiero mantener eso actualizado. Puedo generar webinars, puedo generar estos otros objetos de valor agregado hacia el infoproducto. Infoproducto. Sí. Pero bueno, si nos quedamos así como si somos puristas, ¿no? El infoproducto es el libro. Para que eso suceda o abrir una nueva línea de negocio o un revenue stream es una tercera versión. El producto no. El producto siempre va a estar evolucionando y una vez que esté en público y tenga clientes, eso tiene efectos de red. El libro tiene efectos de boca oreja o de tu capacidad de poder generar comunidad. Que también de eso, y justo eso es lo que va al libro, ¿no? Es ingeniería de comunidades, ¿no? Entonces, son retos muy interesantes. Algo muy importante aquí y que quiero destacar es que ambos se complementan. Los skills que tú vas a desarrollar para lanzar un producto SaaS te van a ayudar a lanzar un infoproducto. Sí. Y viceversa. El infoproducto también te ayuda a visualizar qué oportunidades hay para un producto SaaS. Totalmente. Están súper relacionados, ¿no? Entonces, los invito a que lo intenten, ¿no? Creo que, y eso es lo que te quería pasar ahorita, mira, se llama Mario de Gabriele. Él acaba de lanzar una, una, sí, un substack que se llama The Generalist, o sea, el generalista, donde hace mucho análisis de productos en ruta a hacer IPO. De hecho, él tiene el S1 Club, ¿no? El S1 es el formato que llenan las empresas para salir a bolsa en Estados Unidos. Entonces, él tiene un club que se llama DS1 y es básicamente los junta a todos para hacer el análisis, por ejemplo, cuando salió Airbnb, cuando salió ZoomInfo, creo que era, que es uno, y cuando salieron varias, varias empresas a la bolsa, ¿no? Entonces, y él ya ahorita tiene creo que 20,000 suscriptores en Substack, por lo cual ya, y hizo un buen, un buen thread, ¿no? Que lo voy a poner ahí en las notas, donde él justamente, ah, DoorDash, por ejemplo, ese fue el bueno que hizo, ¿no? Hizo el análisis de la salida a bolsa de DoorDash, ¿no? Y este análisis es, es justo, quiénes invirtieron, las razones, algunos de los primeros empleados, o sea, hace un análisis bien, bien curada, ¿no? O sea, muy guay. Entonces, por esa línea, pongo otro ejemplo muy rápido de un infoproducto que a mí me gusta mucho y que es el mismo, el mismo caso que acabas de decir, una newsletter independiente, muy popular en Substack, especialmente lo sigo, se llama Lenny Ratchivsky y es un ingeniero, bueno, es ingeniero de software que trabajó en Airbnb y pues convertido, digamos, a profesional de growth y empezó con sus artículos en Medium y vio que ganaba mucha atracción en esos artículos y se pasó a Substack justo después de dejar Airbnb. Llegó el COVID, esto fue en marzo y se pasó directamente a vivir de la newsletter y de hecho lo hace, ahora mismo genera suficiente income a partir de esta newsletter, lo envía semanalmente, si lo pagas, lo recibes semanalmente y si no, una vez al mes. 15 dólares al mes, 150 dólares al año y a partir de ahí pues ya genera lo que tú decías antes, una recurrencia en cuanto a contenido, en cuanto a comentarios en su grupo de Slack, pero al final puedes vivir de esto si tienes entre un mil y tres mil suscriptores mínimo porque al final pues si, o sea, yo te animo a hacerlo si eres uno de los mejores contribuyentes de contenido en ese vertical en el que estás, ¿no? para mí Lenny lo es en temas de growth, además es muy analítico y tiene como mucha autenticidad y todo lo que habla es útil para el que lo lee y además pues nos mantiene informados, genera mejores profesionales al menos en mi caso y siempre tiende como a incluir su perspectiva y experiencia sobre un tópico, lo cual es súper valioso, pero lo que tiene que quedar claro para mí es que un infoproducto no tiene ingresos recurrentes, los puede tener porque tiene, digamos, tienes esta recurrencia de la newsletter, pero... plataformas que te ayudan a tener la recurrencia, ¿no? O sea, hagamos ese énfasis, ¿no? O sea, el infoproducto... Sí. Dale, dale, dale. Exacto, no, no, exacto, o sea, que Substack en este caso te ayuda a tener la recurrencia de tu infoproducto que tienes que currártelo y escribir contenido cada semana, ¿no? Sí, y el caso de Lenny es el ejemplo, ¿no? O sea, él inició en Miriam, ¿no? Y justamente... Y otra vez voy a diferir un poquito contigo, ¿no? Yo os invitaría a todos a que lo intenten. Dependientemente que no seas líder de opinión o que no seas alguien que todo mundo conoce, ¿no? O sea, yo los invito a todos que nos están escuchando, ¿no? Sí, yo hablaba más de tener una vía de ingresos, ¿no? Recurrente a partir de un Substack, ¿sabes? Ah, va, va, va. Sí, a ver, seamos totalmente honestos, es trabajo, o sea, puede ser tu pasión, puede ser algo que tú digas es algo divertido, pero una vez que tú quieres que forme parte de tus ingresos, viene a ser trabajo, ¿no? O sea, y creo que nosotros también somos el vivo ejemplo de ello, ¿no? o sea, ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Oye, pues hay que, tenemos ciertas metas, oye, hay que hacer tantos views y todo esto, al final nos quedamos con ustedes, nuestra fiel audiencia, ¿no? Moviéndole básicamente nada al contenido, ¿cómo se llama? Meta a ejecutar en 2021 de alguna manera u otra también para dar ese saltito y... Sí, y hemos cumplido todas las metas este año, sobre todo con invitados que creo que hemos dado mucho protagonismo a las mujeres en tech y esto ha tenido impacto en la comunidad también. Sí, creo que al final estamos haciendo esto como hobby, ¿no? Como una manera de rebotar ideas entre Dan y yo, pero al final queremos que ustedes, la audiencia, los que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube, pues también se lleven algo, ¿no? Y lo que me gustaría así un poquito ya para cerrar aquí este episodio es encuentren aquello que les apasiona, ¿sí? Encuentren a sus peers o sus colegas, encuentren esas comunidades y vayan ustedes poco a poco entendiendo cuál es su espacio donde te quieres mover, ¿no? Un newsletter también muy bueno es de Tim Graal que es justamente para aquellos que estamos como escribiendo o queremos pensar lanzar un libro y él justo hablaba de esto, ¿no? Él básicamente todos los creadores de contenidos los clasifica en cuatro partes, de cero a 250 que esta es la mayoría de todos. Todo el mundo podemos llegar a vender a vender 250 productos, infoproductos online. Eso es porque es mandar mensajes de WhatsApp, oye, ¿sabes qué? DMs, postearlo en grupos y después está de 260 a 500, ¿no? Que eso es ya cuando es, eres amateur, ¿no? O sea, eso es ya, ya te sabes mover en otros círculos y te estás ahí ya tú fuera de tu red de segundo nivel, ¿no? Ya te empiezas a dar a conocer y ya después de 500 más a 1000 y después de 1500 hacia los 10.000, ¿no? Que ya son autores ya profesionales y todo. Entonces, está bien, o sea, quedarse en el nivel amateur, o sea, sigue siendo muy bueno, o sea, y ojo, si nos estás escuchando, eres el 1% de la población mundial, seamos totalmente honestos, o sea, siempre me gusta recalcar eso, ¿no? O sea, estás buscando aprender, estás buscando inspirarte, estás entendiendo mejor el arte de generar software y crear productos online. Entonces, eres del 1% y créeme, tienes algo muy importante que decir, ¿no? Y hay gente que te quiere escuchar. Sí, conclusiones de mi lado, diría primero, Castro, por ejemplo, que es una aplicación de podcast que ahora es un SaaS en toda regla con su servicio de hosting, con sus funcionalidades premium y aprendió mucho de sus usuarios y buscó pues nuevas rutas para crecer su infoproducto hacia un SaaS. El SaaS es mucho más competitivo, es una liga que tiene pues otras condiciones y está bien empezar con un infoproducto, pero una cosa no tiene que llevar necesariamente a la otra, ¿vale? y además tienes que considerar como en el caso de Lenny que si un infoproducto te compensa y ver sus trade-offs, por ejemplo, hay un tema de tiempo, depende de la fase de tu vida en la que estés, pues tienes que tener en cuenta que un infoproducto pues lleva su tiempo, sobre todo en el tema de contenido, tienes que tener olfato, tiempo, no todo el mundo quiere dedicarse a crear contenido, igual tus intereses van por otro lado, no te genera la misma motivación, etcétera. Y bueno, pues tienes que ver un poco, también hay un hombre que se llama Nathan Barry de ConvertKit que también es un tío que ha hecho muchos infoproductos y le va muy bien, ¿no? De hecho, tiene también ConvertKit, es un SaaS y ha, digamos, complementado bastante exitoso, ¿eh? Sí, sí, complementado ConvertKit con infoproductos propios y sin duda le ha generado más comunidad, ¿no? Ahí y sobre todo más usuarios de pago. Entonces, bueno, esperemos que este episodio al menos haya servido para aclarar las diferencias, también para aclarar lo que, lo complementarios que son y bueno, al final, como siempre, hemos tenido una conversación muy chula entre los dos y nos hemos vuelto a ver una semana más y nada más tiempo. Tenemos para la semana que acabamos la temporada 2 y tenemos episodio final de año. Sí, 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 vamos a ver si podemos hacer ahí un live stream para cerrar ahí con un broche de oro. Vamos a ver disponibilidades del equipo de Software Guru, pero manténganse al tanto. Muchas gracias. Ahí dejaré el link al libro, la guía startup. Muy sencillo, sigan el hashtag tanto en LinkedIn como en Twitter y en Facebook que es guía startup. Ahí van a ver, estoy publicando, estoy intentando hacerlo made in public, ¿no? Entonces, yo estoy posteando cada semana contenidos alrededor del libro, un poquito las entrevistas que se están haciendo y nada, agradezco su apoyo. Estoy destinando todas las ganancias a una casa hogar aquí a Ciudad de México que lo lleva la fundación Casa Alianza. Entonces, nada más que sepan que es la manera en que estamos haciendo un Merry Christmas para niños que están, pues bueno, en una situación complicada, ¿no? Y quiero que este infoproducto les pueda, pues ayudar aunque sea con lo básico, ¿no? Que es cubrir todas sus necesidades alimenticias de más de 50 chicos que están en este casa hogar, ¿no? Entonces, cualquier apoyo que tengan ahí, solamente pasen la voz, busquen el hashtag, ahí van a estar los links y lo dejamos también en las notas de este podcast. Muchas gracias, Dani. ¿Ya? ¿De vacaciones o qué? Casi, el miércoles que viene. Vale, perfecto. Josh, con un poquito de suerte también, la siguiente semana ya estoy de vacaciones, vamos a ver si se va a hacer eso o no, pero si no, pues nos vemos por aquí la siguiente semana en la siguiente edición de Sass Product Chat. Gracias a todos, estén muy bien. Chao. Un abrazo, chao a todos.